¿Por eso bebé ahora? Desde que... ¿Tú qué? ¿Para callejeros? Sí. ¿Callejeros mapaches? Sí. Pues sí. Yo es que me casé con un mapache porque yo vivía ahí en Madrid. Madrid. Y... Nada. Y fue amor a primera vista, ¿sabes? Como cuando vas al zoo y te enamoras de los animales, pues esto fue así. Y... Y nada. Nos casamos. Mmm... Yo ya tenía una hija, entonces... Pues... Un poco la... Fue difícil decirle que su padre era un mapache. Mira, aquí está. Os la voy a presentar, ¿ves? Hola, hija. Mira, esto es para callejeros mapaches. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Me estaba contando la historia de tu padre y por qué soy una alcohólica. Mi padre es un mapache. Bueno, que nos tenemos que ir, ¿vale? Que... Ya si eso... ¿Cuándo lo echáis esto? El martes. Vale. Venga, hasta luego.